El programa Sembrando Vida busca garantizar la sustentabilidad del recurso hídrico, la recuperación de los suelos, bienestar social a la población y mitigar los efectos del cambio climático. Este programa de la mano del Plan Nacional de Reforestación 2022-2023 tiene como objetivo incrementar la cobertura vegetal en zonas estratégicas que permitan reducir los impactos de fenómenos naturales y de la intervención humana sobre el bosque. El MINEC continúa desarrollando acciones en pro de un planeta verde. Sigamos juntos construyendo la patria ecosocialista, porque el ecosocialismo es la tendencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!